Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les presentamos el mantra de Acne. Es el mantra del fuego, un mantra para conectar con la luz y el calor. Es un mantra ancestral que se recita y es un mantra que se utiliza para purificarnos, para llenar nuestra mente de sabiduría, para atraer la riqueza, la prosperidad y la luz a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Te recomendamos que si puedes, trata de aprendértelo y cantarlo. De todos modos, puedes sentir las vibraciones del mantra mientras visualizas un fuego, un fuego poderoso y ardiente que se encuentra dentro de ti y siente como ese fuego te va transmutando y te va transformando. Muchas, muchas gracias por escuchar. Am. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aum! 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 Gracias por ver el video.